¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Libertad! ¡Llegan más materiales desde el este! ¡Libertad! 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 Hay muchos más Uruks de donde yo vengo, estúpido Shrack. Me han oído y acuden a la llamada. ¿Y tú? ¡Tú estás solo! ¡Libertad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Puercos! ¡Cuando sea cautivo, estos pájaros devorarán vuestras endoñas! ¿Has visto eso? ¿Podrías bajar? ¡Estoy bien! ¡No me he hecho ningún daño! Ya sé lo que estás pensando, Montaraz. Esto no ha sido culpa mía. Puedo decir que el jefe que he matado a su guardaespaldas se vuelve. Y te guía a respetar a aquel gusano al que maté. ¿Qué matamos? ¡Gemelos! ¿Qué posible? Asegúrate de ocupar el lugar del caudillo muerto. ¡El caudillo sigue vivo! ¡Voy a matarlo! ¡Buen plan! ¡Estaré detrás de ti! ¡Funciona! Una plataforma de entrenamiento. Bueno, a ver cómo les va contra un adversario. Se acude una jaula y libera a la bestia. Si Ratback consigue reemplazar al caudillo, será cuestión de tiempo que nos lleve hasta la mano negra. Ratback liquidó a Goroth y al verdugo. ¿Cómo puede ser posible? Que muera Goroth es una cosa, pero... ¿El verdugo? ¡El dolor de mi gemelo resonará en tu alma! ¡Buen plan! ¡Buen plan! ¡Buen plan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Montaraz! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Más afilada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Montaraz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arrodíllate! Y tu muerte será rápida. ¿Eso así no vas a poder conmigo? Supongo que el asesino ha desaparecido. ¡Uno con tres! ¡Algo se ha movido por ahí! ¡Algo se ha movido por ahí! Estarías a salvo bajo la imagen del Señor Oscuro. ¡Algo se ha movido por ahí! ¡Aquí vamos! ¡Algo se ha movido por ahí! ¡Aquí vamos! Conozco esta tierra negra muy bien. Si intentas huir, no descansaré hasta matarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me preocuparía si estuviera solo, pero... ¡No es así! ¡No! 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 ¡No!